Burgues Pollo, calidad hecha sabor. Atendemos todo tipo de eventos sociales, empresariales, familiares y conferencias. Encuentra en Burgues Pollo, Chuleta de Pollo, Burgues Liviano, Alitas Barbecue, Cordón Blue, Punta de Anca, Chuleta de Cerdo, Costilla Barbecue, Hígado Encebollado, Filete de Pollo, Filete Miñón, Lomo de Cerdo, Trucha, Jugos y Brad Pace. Burgues Pollo, calidad hecha sabor. Estamos en la carrera 11, número 652. Servicio a domicilio al 829-6784, 829-8596. Burgues Pollo, calidad hecha sabor.